Tu aceite palma de oro ahora te trae gratis el 15% más de contenido en las fundas de 1 dólar, 50 y 25 centavos. Además, la funda de un litro bajó de precio. Recuerda que con palma de oro el tamaño no importa. Aceite palma de oro presenta. Vamos a hacer hoy día tallarines de salsa capriz. Una delicia de pasta ecuatoriana, por supuesto. Con el toque ecuatoriano. A ver. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Ingredientes son aquí. Aquí tenemos el ajo, la cebolla. Perfecto. Esto no lleva cebolla en realidad. Lo estamos opcional para transformarlo en algo así más ecuatoriano. El pimiento, que tampoco lleva. Lo que sí lleva mucho en abundancia es el tomate, pasta de tomate, queso parmesano, queso mozzarella. Qué rico, oiga, qué huevo se ve esto. Y, por supuesto. Lo más importante, ¿qué es? Lo más importante, la albahaca. La albahaca. Perfecto. La pasta, listo. Ahora sí, vamos a comenzar. Ya tenemos, por supuesto, el aceite adentro. Cebolla, el ajo, el pimiento. Uno de los ingredientes más especiales, que es la albahaca. Por supuesto, vamos a ponerle poquito, porque queremos trocear un poco cuando ya esté hecho el refrito. Acá en la salsa, ¿no? Le agregamos la pasta de tomate también. Qué bien, qué bien que ya huele, ¿ah? Delicioso, mi querido. Por supuesto. Delicioso, ya. La pasta de tomate y tomate en abundancia. Siempre el tomate tiene que ir más que el cebolla, más que el pimiento, más que el ajo, ¿no? Por supuesto. Súper like esta comida también, ¿ah? Claro que sí. Esto de aquí, ¿sabe qué? Esto es súper rápido. Sí. La comida criolla en general es rápido, más aún cuando se trata de pastas. Oiga, yo creo que aquí es la más beneficiada y la más contenta va a ser mi esposa, porque va a decirle la roca, aprendió a cocinar mi consentido, ¿ah? La roca. De verdad es que sí, que esto tiene que tener en abundancia el color rojo. Vamos a echarle ya mismo un poquito más de pasta. Oiga, qué bien que se ve esto, ¿ah? Sí, por supuesto que sí. Déjeme decirle que yo ya voy a ir separando por ahí mi platito, porque yo no me puedo perder este... ¿Cuál es? ¿Tallarín con...? No, el tallarín salsa caprice. Es una pasta italiana. Una pasta italiana, perfecto. No le vayas a poner, por favor, achote. No me hagan esa locura. Achote no, en este caso es solo pasta de tomate. Vamos a subirle un poco la temperatura. Y ahora sí, vamos a ponerle... A ver, nosotemos aquí. Yo le tengo por acá, no se preocupe, mi querido consentido. Vamos a ponerle albahaca en trozos. Así, con la mano nomás, ¿no? Eso no hay problema, nada que empicaditos, chiquititos, no, nada. Oigan, una de las artes de cocinar es que tiene que ensuciarse las manos. Por supuesto, es que así debe ser. No, pues tiene que sentir. Y más aún cuando se trata de la comida criolla. Perfecto. Mientras mi querido José David va preparando esa deliciosa... ¡No! Oigan, oigan. Fantástico. Antes de terminar, vamos a ponerle aceitunas también, que eso lleva un poquito de aceitunas. En realidad, la receta clásica lleva aceitunas negras. Gracias. Gracias.